Bueno queridos, siendo las 4 y 5 minutos de la tarde, la encuesta va en el 56% de las personas piensan que el clorhidrato de piridoxina es un tóxico y el 44% piensa que es algo bueno para la salud. Bueno, el clorhidrato de piridoxina es vitamina B6. Hice esta encuesta a propósito porque hace un tiempo una chica con más de un millón de seguidores mostró un etiquetado nutricional, lo leyó el clorhidrato de piridoxina, todo lo que suena raro, es un químico, eso no hay que consumirlo y demás. Acá en Colombia, este tipo de ingredientes, entre paréntesis se debe decir lo que es, es decir, vitamina B6. Sin embargo, esto es para mostrarles el nivel de desinformación que hay en nutrición. La vitamina B6 interviene en bastantes de los procesos metabólicos en la obtención de energía. También ayuda a mantener la función neurológica de manera correcta, a la producción de hemoglobina, a la descomposición de proteínas, la obtención de energía, ya lo mencioné. Incluso hay un tipo de anemia causado por deficiencia de vitamina B6. Les voy a dejar aquí abajo, bueno, en algún lado, las fuentes para que consuman vitamina B6 y no traguen entero. Investiguen todo lo que encuentran, investiguen todo lo que les transmiten las personas a través de las redes sociales. Más si son personas que hablan solamente desde su experiencia, que es súper válido y lo hacen con toda la buena intención del mundo, pero este tipo de información muchas veces causa desinformación. Como se dieron cuenta, la mayoría de las personas pensaba que era un tóxico. Que tengan un bonito fin de semana muy nutrido, sobre todo muy nutrido.